If this night is not forever, at least we are together I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere, whenever, apart we're still together I know I'm not alone, I know I'm not alone Llúeme la radio, que está mi canción, siente el ojo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Llúeme la radio, que está mi canción, siente el ojo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Llúeme la radio Tráeme el alcohol Llúeme la radio Llúeme la radio Llúeme la radio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.